A petición de Dino23, ¿qué hubiese pasado si Rainer fuera comido al titán de G-Miro? Advierto que el video contendrá spoilers del anime, así que, bueno, también del manga. Bueno, todo empezaría cuando Rainer se entera de que él realmente no fue elegido. Él realmente ganó el puesto de titán acorazado porque su competidor fue descalificado. Entonces, saldría Soli de la nada, aparecería el titán G-Miro. Rainer voltea, es agarrado. Marcel intenta salvar a Rainer, pero G-Miro se lo devora. Bertolt va corriendo y G-Miro le sigue el paso. Marcel vira y dice, no, espérense. Se va corriendo también a alcanzarlos. Cuando los alcanza, los convence de, regresemos por el titán acorazado y vámonos a la isla. Esta cosa salió muy mal. Pero al volver, como salió el Sol, un montón de titanes se acercarían a ellos. Y ya no podrían recuperar el titán acorazado. Ni siquiera volver por la enorme cantidad de titanes que se acercan. Así que no habría opción, habría que destruir la muralla ahora mismo. Así que se van a toda velocidad. Y debido a que Marcel tiene el titán mandíbula, que es rápido. Y cuando digo rápido, quiero decir que llegó justo cuando Eren se llega a su casa con su familia. Y le hablas del cuerpo de explosión. A lo que Carla le dice que no, y entonces el papá estaría hablando. Pero entonces, pum, sonaría una explosión. Bertolt se transformaría en el titán colosal. Y de una patada destruiría la muralla. Después de patear la muralla, un extraño de danza se acercaría a Bertolt. Rápidamente sería empujado y recogido por Marcel. Luego, Annie se transformaría en titán y llamaría a otros titanes. Y están listos. La solución sería esta. Marcel iría corriendo contra la puerta de la muralla. Annie se transformaría rápidamente y se endurecería su cuerpo por completo. Haciendo una enorme bola de diamante. Así destruyendo la muralla. Mientras que Grisha estaba dentro de la casa. Así que Grisha como autorreflejo se transforma en titán parcial. Su esposa murió en frente a sus ojos. Eren perdió sus piernas. Mi casa salió ilesa. Grisha enojado está cerca. Dice, me voy a transformar otra vez en titán. Y voy a acabar con todos los titanes que se acerquen. Voy a acabar con quien haya hecho esto. Pero entonces vendría el titán sonriente. El titán de hace años. Grisha quedaría quieto. Inmóvil. Viendo como el titán se acerca. Reflexionando. Y antes de que el titán lo pueda morder. Reacciona. Se convierte en titán completo. Agarra a Eren en mi casa. Se va corriendo. Mientras que siguen con el plan. Marcel va corriendo contra la muralla. Anne se transforma y destruye la muralla. María. Grisha atendería a Eren. Y Eren le preguntaría su secreto. Grisha decide contarle todo secreto ahí y ahora. Le contaría sobre los mare. Su pasado. Lo que le hicieron a su tía. Cómo obtuvo su poder. Quién es Eren Kruger. Todo. Y le diría que su libertad fue robada. Por los reyes Fritz. Y que voy a por ellos. Dice. Que Eren le pregunta qué era. Grisha le diría que. Puede recuperar sus piernas. Si se come a él. Eren. Eren. Se niega. Grisha dice que entonces no era nada. Pero dice que se mudarán a otro lugar. Pero y rápido. Se van. A la zona norte. Del muro rosa. Donde Grisha. Sin que nadie lo sepa. Vencería a Frieda. Y después de eso. Le daría su poder a Eren. Nota del autor. Grisha le dio su poder a Eren con tiempo. O sea. El Eren de esta versión. Conoce. Cómo es el mundo exterior. Berto. Annie. Y Marcel. Hablarían de qué hacer a futuro. Ahí en investigar. En el año 847. Ocasionarían. La falta de hambruna. La falta de tierras. Y en el año 848. Descubrirían la capilla. Destruida. Por lo que. En un intento de furia. Destruyen la puerta del distrito norte. Por la piedad de Marcel. De Marcel no destruyeron la puerta interior. La muerte de Reiner creó un trauma en Marcel. Ligeramente parecido al de Reiner. Por lo que se unirían al ejército. Y entonces quedaría como primer lugar Mikasa. Segundo lugar Marcel. Tercer lugar Bertolt. Cuarto lugar Annie. Quinto lugar Eren Jaeger. Debido a que tenían el mandíbula. Podían destruir cada distrito libremente. Y para el 845. Era el turno de Trust. Eren y los demás. Estarían limpiando. Y haciendo mantenimiento a las murallas. De la nada aparecería el titán colosal. Eren está listo para atacarlo. Olvidando que tiene un poder titánico. Y además que. En esta versión. Solo Eren y Mikasa. Saben que Eren es un titán. Las cosas pasarían casi de la misma manera. Que la historia original. Exceptuando que Mikasa le diría a Eren. Que si algo pasa. Tiene que morderse. Más bien. Con un cuchillo cortarse la mano. Ya que. Grisha le dijo que para transformarse. Debe cortarse. Pero Eren. Eren, Armin y los demás. Siguen. Hasta que un titán se come. A Thomas. Eren. Lleno de iras. Se transforma en su titán atacante. Luego de acabar todo. Mikasa va a verlo. Encuentra a Eren. Y le dice que vaya al cuartel. A ayudar a su equipo. Mientras que. En el cuartel. Todos estarían desesperados. Y llega a un punto. En que los titanes. Se acercan cada vez más al cuartel. Entonces. Jimir. En un intento por proteger a Grisha. Se transforma en su titán. Acorazado. Y esa vez. Por ser el titán acorazado. Empieza a pelear con muchos. Hasta que. De la nada. Se encuentra con Eren. Y como los dos se autoconfunden con titanes. Pelean unos contra otros. Annie, Berthold y Marcel. Al ver que los dos. Están peleando. Literalmente. Están peleando. Saben que son titanes cambiantes. Y especialmente se sorprenden más al ver que uno es el titán acorazado que perdieron hace años. Bueno. Hasta aquí la teoría. Chao. 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 Chao.